La experimentada y triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa encabeza la lista de mexicanos que tratarán de sobresalir en el Campeonato Mundial de Taekwondo. El certamen internacional que se espera reúna 971 taekwondoines de 183 naciones se efectuará en Mujú, Corea del Sur, del 24 al 30 de junio, donde la delegación tricolor está conformada por 16 deportistas. Rosario Espinosa está ranqueada como la número uno en la categoría de los 73 kilogramos, mientras que Carlos Navarro es otra de las cartas fuertes mexicanas, ya que es el mejor de los 58 kilogramos. La arena de taekwondo situada en el Valle de Mujú albergará por vez primera el certamen más numeroso de la especialidad. 21 exponentes del taekwondo de los 24 medallistas en los pasados Juegos Olímpicos Río 2016 estarán presentes en el torneo coreano, que en la clausura exhibirá una competición mixta por equipos, una situación que sigue a prueba para ser avalada de manera más formal. Notimex.